A sólo tres capítulos de su gran final. Joel, ¿qué haces aquí? Tú y yo tenemos cola. Y las fuertes emociones y sorpresas no se detienen. Su presencia me da una desmina. No te pierdas los últimos capítulos de Al Fondo Hay Sitio. Este jueves a las 8 y 30 de la noche en América. Y este lunes, prepárense para el gran final. Al Fondo Hay Sitio